ESPN Deportes Radio Tígueres goleó 5 por 2 al equipo de los Dorados que ya prácticamente están en la segunda división ya están en la liga de ascenso ya no hay más que hacer para el equipo del Profe Cruz Guiñac se destapa con un par de goles y por supuesto que está liderando la tabla de goleo con 11 tantos el equipo de Tuca Ferretti viene trabajando bien en el torneo y bueno Monterrey ganó 2 por 1 su partido ante el equipo de los Cholos Cuincles de Tijuana el equipo que está dirigiendo Mohamed en este momento se encuentra como super líder de la tabla general nadie lo puede bajar nadie lo puede mover al equipo de los Rayados el equipo de Miguel Herrera que la verdad está mal y de malas cada vez está peor y para la próxima temporada la porcentual es donde le va a empezar a pegar al equipo de Cholos América pierde 1 por 0 ante el equipo del Querétaro ante el equipo de Víctor Manuel Bucetich en fin al final de cuentas el equipo de Cuapa se mantiene como segundo lugar de la tabla general con 27 puntos yo me despido mi nombre es Alex Villarreal reportó para ESPN ESPN Deportes Radio